Llegaron todas las memorias de Colombia, la tristeza, el terror, mi familia perdió todo por una bomba y yo veía las bombas, me imaginaba las bombas en Ucrania y dije tengo que hacer algo. En el año 99 yo dirigía un grupo de combate de 30 hombres, una contraguerrilla en los Montes de María en Colombia y estar en la guerra de Colombia me dio cuenta que eso no era lo mío, que yo no era parte de esa guerra, que la guerra es ilógica, no tiene sentido y que yo no podía ser parte de ese grupo, y no podía ser parte de la guerra, sino que tenía que ser parte de la solución. Entonces emigré a Estados Unidos, entonces empecé a ayudar a organizaciones, 26 non-profits de mi ciudad. Entonces empezamos a conseguir ayuda con la comunidad, le conté a dos iglesias y de la panadería recogimos 10 mil dólares, un pastor recogió 170 mil dólares, otro recogió 800 mil dólares y llegamos casi con un millón de dólares aquí a Polonia. En mayo traímos mucha ayuda, estuvimos en las panaderías, estuvimos en iglesias, estuvimos repartiendo pan, haciendo pan, construimos hornos de leña para el invierno y conseguimos un aván para que repartan pan. Y esta guerra es un parque de niños, y allá atrás hay una tienda de niños que se llama el mundo de los niños, que viene en esta realidad. Eso no se puede justificar, no hay ninguna manera que la guerra justifique terminar con vida. Hoy con la tristeza, tengo la tristeza de todo lo que vi, pero con más fuerza de seguir ayudando y trabajando más duro y quiero que este mensaje se haga viral, porque la guerra, lo mismo que la guerra de Colombia, no tiene sentido. Mejor que la guerra de la hija no quiere, ya se tenga ganada. ¡Suspidio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.